hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita bueno hoy que os vengo a enseñar como sabéis soy Miss Helen y vengo a enseñaros unas nuevas compritas que he realizado en Amelie la verdad que estaba ya hacía varios días que quería pedir y pedir y pedir y digo bueno pues venga y con esto de la palma pues me animé y he pedido la colección que todas sabéis que están que si compras esa colección están ayudando con el dinero a al desastre este del volcán y entonces digo bueno pues venga es el momento y he pedido las cositas que yo quería y me he pedido esa colección vale no os mováis que os enseño lo que me he pedido lo primero la colección vale hay mirar aquí está que me pedí también unos eyeless pero jolines yo pensé que eran normales y son súper pequeños estos no me los esperaba yo así esto habrá sido un fallo mío que no he mirado la la medida yo pensé que eran los eyeless normales y son pues de tres milímetros eran bueno vale la colección esta es la de dulces momentos no la quiero abrir porque bueno ya es que la habéis visto muchísimo son estos motivos vale y bueno pues mi ayuda para ellos aunque es poquilla pero bueno algo es algo después me he pedido una tela de encuadernar que es de madera que está está muy chula es finita no es una tela de cuadernar es una copiel perdón es una copiel imitando a madera y es súper finita me gusta por eso porque es muy finita porque yo tengo la del teddy o otras que sí la del teddy o otras que he utilizado en alguna colaboración y son muy gorditas y luego las esquinas y todo cuesta mucho y quería probar esta y bueno pues este trocillo ya está en casa después estaban en descuento con los stencil y valían súper baratos de precio los stencil y bueno pues venga me he pedido este de aquí que tiene chupetes digo mira pues para cualquier cosita así de chupete o sea de bebés o de cositas de estas pues oye pues digo venga pues me lo voy a pedir y ya está los precios no recuerdo porque están escritos por aquí pero si aquí está 81 céntimos vale este vale 81 céntimos y hombre pues por 81 céntimos también chulo y luego me he pedido estos dos que yo me pensé que eran del mismo tamaño me gustan pequeños pero bueno estos son más grandes este que es como si fuera el confeti y este que es pues como una especie de de adorno así parecen eso de las chaquetas pues así como ese tipo de dibujo y estos grandes uno es 79 céntimos y el otro es 164 la verdad que no sé cuál de ellos es 79 y el otro 164 porque te pone un número pero no te pone lo que es a mí así el 17 me ha costado 79 céntimos así que fijaros con lo grande que es y este que es el este 20 63 un euro 64 no sé por qué este es más caro que este siendo del mismo tamaño pero bueno estaban rebajados valían más caros vale luego me he cogido un básico un súper súper básico cartón contra colado de milímetro y medio me he cogido 4 que estaban a 30 y algo de céntimos no a 26 céntimos y me he cogido 4 en total un euro porque para hacer las libretas me gusta este cartón más estrechito porque cuando tú le metes cartulina y papel luego es muy difícil de engordar mucho y es muy difícil para la hora de meterlo en la cinch o para luego ponerle un aire lo que sea engorda mucho luego me he cogido el blog que tengo muchísimas ganas de probarlo porque yo utilizo el de mi tienda de arte pero este no lo he probado y bueno pues digo venga es la oportunidad también lo estaba rebajado y creo que valía dos euros y algo o por ahí y también me lo he cogido y este es de no pone lo que es el tamaño 250 mililitros y aquí 250 mililitros y luego pues me he repetido con él con el taqui perdonad por el ruido el taqui el taqui glue que vienen en botes de este tipo de 250 mililitros porque se cae todo yo luego lo relleno yo luego lo relleno en un bote pequeño de estos del del teddy y lo voy usando y la verdad que es que a mí el taqui me encanta es mucho más fluido que el taqui normal pega súper bien y si es tan bueno como si esto es tan bueno como este pues repetiré seguro me encanta como pega esto así que van repetiré y bueno pues estas son mis compritas ya veis que son poquita cosa y aprovechando las ofertillas pues bueno pues va uno pidiendo alguna cosita y bueno lo único que me lleva un poquito chasco ha sido con esto porque yo pensé que eran de los grandes pero bueno ahora ha sido culpa porque yo no he mirado bien el tamaño bueno pues nada lo dicho espero que os gusten estas pequeñas compritas y nos vemos muy pronto adiós